Hola que tal, muy buenas tardes y bienvenidos otra vez más a otro video en esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el signo de escorpio para la segunda quincena del mes de julio del 2019 esto abarca desde el 16 hasta el 31 de julio del mismo año ok, vamos a ver que tipo de situación puedes estar viviendo que reto, la ayuda y el consejo que te van a dar las cartas para esta quincena y para esta situación ok, recuerda que esta es una lectura general por lo que puedo no conectar contigo si no conecta contigo puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video ok, entonces vamos a ver escorpio que es lo que puedes estar viviendo en esta segunda quincena bueno, aquí veo mucha abundancia veo mucho, sobre todo dinero pero para las personas que tienen negocios o que tienen algún trabajo que tengan que tratar con los clientes van a estar haciendo muchos negocios ok, aquí tienes el diablo y es el reto vamos a pensar con la carta de la situación porque me llamó mucho la atención la carta del diablo tienes el 2 de oros el 2 de oros nos habla de que estás en una etapa de tu vida en esta quincena donde estás haciendo malamares donde estás haciendo cambios de un lado, cambios de otro y estás tratando de adaptarte ok, estás tratando de encontrar ese equilibrio entre lo que piensas, lo que haces, lo que quieres hacer entre tu energía, tu poder mental, tu poder tus emociones ok, estás buscando ese equilibrio o ese balance que te permita encontrar de alguna forma te permite encontrar ese camino que tú quieres o realizar las cosas que tú quieres una realización personal el cumplimiento de metas el conseguir metas el conseguir objetivos en tu vida ok entonces estás en esa parte de un poco también egoísta porque tenemos el diablo donde estás tratando de enfocarte mucho sobre todo en tu realización personal y esto creo que ese va a ser la el nombre de la lectura te vas a enfocar en tu realización personal porque tienes al diablo el diablo nos habla de pues de cuestiones egoístas de que más que egoísmo yo lo miraría como amor propio porque tienes también al rey de copas y el reto es el diablo y tienes varias cuestiones aquí con el diablo porque es el único arcano mayor que tienes en la lectura y te está diciendo es la lectura más fuerte que tienes en este momento y digo perdón la energía más fuerte y aparte te está dando como que energía como que soluciones a ciertos problemas ¿por qué? porque el diablo te está proporcionando la capacidad de ver a través de las mentiras de ver a través de la maldad de la gente te está proporcionando la capacidad de convencer de que otros te apoyen se está proporcionando la capacidad de disfrutar de los placeres porque muchas veces se nos educa quizás o debido a ciertas religiones o debido a cierta educación que nos dan en nuestra casa muchas veces nos tachan de egoístas por querer disfrutar de nuestros placeres independientemente de qué tipo de placer luego nos nos dicen que somos egoístas o que somos malas personas porque aprendemos a disfrutar del placer y eso quizás nos aleja del mundo espiritual o eso es lo que nos han dicho cuando es parte el hacer feliz a nuestro cuerpo el hacer feliz a nuestra alma porque también hay placeres espirituales y nos lleva a un crecimiento a una evolución tanto material como espiritual ok entonces el diablo te está diciendo que aprendas a disfrutar de esos placeres que la vida te está dando pero que tengas cuidado con los excesos ¿por qué? porque aquí estos excesos te pueden traer enfermedades el diablo también es el portador de malas noticias te puede decir que pueden venir enfermedades aquellos que toman mucho refresco cuidado con el azúcar con la diabetes aquellos que tienen propensión a tener enfermedades enfermedades más fuertes ¿no? como un cáncer como como una diabetes cualquier enfermedad que se te ocurra ¿no? aquí el diablo y no quiere decir que todo el mundo se va a enfermar ¿no? simplemente hay que tener cuidado con los placeres y con los excesos de lo que estamos haciendo porque todo en exceso es malo porque nos daña ¿ok? nos crea una adicción y esas adicciones van contaminando nuestra energía y obviamente nos van haciendo daño al cuerpo entonces debes de cuidar eso el reto aquí es primero que nada cuidarlos disfrutar de los placeres pero sin caer en excesos esa es una la otra es que te está dando la oportunidad de ver a través de las personas mentirosas porque el diablo es un maestro es un experto en las mentiras es un experto en engaños entonces al diablo nadie lo engaña por lo tanto con esta energía de del diablo vaya lo que te está diciendo esta carta es que a ti nadie te va a poder engañar en esta quincena por lo menos en esta quincena vas a tener mucha astucia vas a tener mucha habilidad para reconocer a los mentirosos a las personas que te quieran engañar a las personas que te quieren hacer daño porque no cualquiera se mete con el diablo ok y otra cuestión también es que te está ayudando a reconocer patrones tóxicos a reconocer patrones dañinos como te dije hace ratito son los los excesos puede ser que tengas que controlar tu carácter tus celos tus emociones tu impulsividad tus deseos quizás de venganza de que alguien te hizo daño y por eso me imagino que tienes este rey de copas para aprender a controlar las emociones de aquí del diablo vas a tener todo este poder pero la ayuda va a ser el rey de copas y el rey de copas nos habla de una madurez esta madurez conlleva el entendimiento de nuestras propias emociones de nuestra felicidad nuestro amor pero también nuestros miedos de enfrentar esos miedos de fortalecernos con esos miedos esas inseguridades esos celos y este rey de copas esta evolución porque al final de cuentas tuviste que haber dado 13 a 14 pasos de evolución hasta llegar a un rey de copas en tus emociones porque empiezas con unas de copas ok son como como 13 a 14 cartas hacia o pasos escalones hacia el rey de copas una vez que llegas aquí ya llevaste todo un proceso emocional donde tú ya entiendes tus emociones tú ya sabes controlarlas tú ya sabes cómo reaccionar si te sientes triste si te sientes alegre si te sientes nostálgico y y no estoy diciendo que te vas a volver una persona fría al contrario eres una persona muy emocional que vive sus emociones pero que se mantiene en control de ellas y está bien llorar y está bien sufrir y está bien vivir la emoción que tú quieras vivir pero sin excesos ok y cuando hay excesos de esas emociones es cuando estamos hablando de un desequilibrio emocional ok entonces este rey de copas te va a estar dando toda esa paciencia esa balance esa tranquilidad en cuestión emocional para poder seguir adelante aquí el consejo es la sota de oros y la sota de oros nos habla de que tú vas a tener la visión de campo del diablo de que nadie puede hacer daño de que nadie te va a poder hacer daño pero también tienes que controlar esto ok los celos las posesiones el tu carácter fuerte porque puedes explotar y puedes ser un demonio por dentro ok seas la persona más calmada de más paciente del mundo una vez que explotas llevas el diablo por dentro ok entonces esta sota de oros nos habla de esa paciencia nos habla de que puede venir alguien a ofrecerte algún trato que puede tener que ver con los negocios porque tienes el diablo o sea el diablo saber cerrar tratos saber convencer a la gente sobre todo disfruta de esos placeres materiales ok esos placeres mundanos de la cuestión sexual de la cuestión del dinero de incluso del alcohol de las drogas y esas cosas entonces por eso te digo ten mucho cuidado con esta energía porque te puede ayudar de cierta forma pero también te puede perjudicar la sota de de oros nos habla de que vas a recibir un premio o vas a recibir dinero vas a va a venir alguien que te puede proponer una relación estable pero debes de tener mucho cuidado porque si esta relación detrás de esta relación puede existir manipulación incluso puede existir alguna cuestión de hechicería de brujería esta persona que puede llegar a ti me habla que es signo de capricornio tauro virgo capricornio cáncer escorpio pisis ok y de hecho tienes dos capricornios dos pisis bueno serían tres capricornios y dos pisis ok son las energías más fuertes igual pueden ser de otros signos y esta persona tú puedes estar decidiendo entre dos personas o lo que se me acaba de venir aquí a la mente con el diablo es tener dos personas a la vez porque estás haciendo algo en contra de la ley el diablo siempre va en contra de la ley siempre hace cosas prohibidas porque le gusta y puedes estar estando con dos personas a la vez entonces tienes que decidirte por una si así está bien tu vida si así te gusta está bien digo no apoyo esa idea en lo personal pero pues cada quien es libre mientras no afecte a otras personas y puedes estar teniendo una persona como amante otra persona como pareja o estar saliendo con dos personas a la misma vez estar haciendo negocios un poquito fuera de la ley con estas personas o con alguien más y si eso te va a traer abundancia te va a traer placer te va a traer dinero te va a traer muchas cosas porque aquí está comienzas con este equilibrio y terminas con esta carta que nos refleja la felicidad nos refleja la abundancia la fiesta ok entonces tienes que tener mucho cuidado porque si te descubren que estás con dos personas a la vez es decir si tú tienes pareja y estás con otra persona aparte pueden hacerte un trabajo de magia ya sea para destruir tu relación o para que te decidas por alguien más eso es en algunos casos en otros casos puedes quedar en excesos en excesos con la bebida en excesos con el dinero sobre todo las personas que les gusta apostar que les gusta ir al casino tengan mucho cuidado con las cuestiones del dinero ok porque van a recibir grandes cantidades de dinero y van a estar como de fiesta porque van a estar como tengo suficiente dinero para comprar cerveza para comprar alcohol para comprar lo que se me pega la gana ok aquí lo estamos aquí lo tenemos lo tenemos en las manos y eso nos puede hacer caer en vicios en en adicciones adicciones con los líquidos el alcohol el refresco el café incluso para algunas personas puede ser adictivo con cuestiones también que tienen que ver con gastar el dinero y no es gastar por no es gastar porque me quiero comprar algo sino es gastar por gastar me gustan las apuestas me gusta ir al casino me gusta comprar cosas aunque no las necesite ok compradores compulsivos se les llama así que tienes que tener mucho cuidado porque en esta quincena aparentemente en tu trabajo te va a ir bien aparentemente en el amor te va a ir bien haz de cuenta que lo que vas a estar recibiendo es una tentación del diablo porque se te van a presentar dos personas dos pretendientes se te va a presentar la oportunidad de tener bastante dinero se te va a presentar la oportunidad de cumplir tus fantasías cumplir tus deseos que no está mal pero debes de tener cuidado porque en eso conlleva como te digo esas cuestiones ¿no? de hacerte dependiente de algo tener una relación tóxica tener una relación dañina con otra persona el acarrear una enfermedad debido a tus vicios entonces no está mal disfrutar de los placeres lo dije al principio ¿no? pero sí hay que tener cuidado de que eso no se convierta en una adicción o que no eso no se convierta en algo dañino porque si todos los días estás comiendo palomitas en el cine y refresco en el cine todos los días puedes llegar a subir de peso y a la larga puede hacerte daño a tu salud ¿ok? si todos los días tienes sexo clandestino pues obviamente en algún momento te pudieras llegar a contagiar de algo si no te proteges bien ¿no? entonces si todos los días estás tomando cerveza estás tomando tequila alcohol o lo que sea pues obviamente se va a convertir en una adicción ¿ok? entonces si todos los días vas al casino y dejas tu vida dejas tu trabajo dejas muchas cosas porque quieres seguir apostando porque quieres seguir jugando a las maquinitas pues obviamente se puede convertir en en una obsesión y eso a la larga trae consecuencias ¿ok? entonces ponle mucha atención a esa energía del diablo porque así así como es buena que te trae recompensas que te trae dinero que te trae placeres que te trae lujos porque el diablo es controla todo lo material ¿ok? así como puedes estar disfrutando de todo se te puede salir de control y causarte el diablo siempre tiene un as bajo la manga ¿ok? y aunque tú creas que engañaste al diablo en realidad no es cierto a la larga la vas a pagar ¿ok? eh aquí como te digo puedes estarte creando vicios y ese va a ser el reto el reto más importante que tienes esta quincena porque además de que tiene la energía del diablo es una energía de un arcano mayor o sea es la única carta de arcanos mayores que tienes en el reto si te va a ser muy fácil hacer esta este tipo de vida incluso va a haber personas que te atregan bastante es como si las dos personas que pudieran llegar a tu vida o las dos personas que pudieras tener ya o incluso una sola persona con estas dos características una persona que tiene buena posición que es una persona que sabe lo que quiere es una persona que sabe donde está que viene a ofrecerte algo te puede estar tentando con algo prohibido ok también con cuestiones de negocios aquí hay que ver muy bien hay que apegarnos a las leyes hay que apegarnos al sentido común hay que apegarnos a lo que es lo que es legal y lo que no es legal ok entonces porque pudieran venirte con un trabajo de te vamos a pagar 50 mil pesos al día ok 10 mil dólares al día pero que tengo que hacer y ahí es donde entra este diablo que pudiera ser alguna cuestión prohibida ilegal o que tenga por ahí algo oculto ok algo engañoso entonces cerciórate de que todos los planes que vengan todos los proyectos todas las personas que vengan a ofrecerte algo sea legal esté bien si llegaras a conocer a alguien incluso pudieras no ser tú no pudieras ser la otra persona la que está jugando con dos personas a la vez porque si te fijas aquí estás tú tú eres signo de escorpio elemento agua pero acá también hay un capricornio y acá también hay un capricornio y acá hay un tauro un capricornio y un virgo y acá hay un pisis entonces debes de tener mucho cuidado si estás conociendo a alguien para iniciar una relación o para tener una pareja para ser amigos que esta persona no se dedique a nada fuera de la ley o que esta persona sea honesta contigo o incluso si ya tienes pareja que pudiera ser de estos signos ten mucho cuidado porque pudiera llegar a engañarte a tener una aventura con alguien más entonces si ya sospechas de algo probablemente sea porque tu pareja trae esta energía del diablo y ande buscando más placer en otros lados ok entonces no a todas las personas obviamente les voy a aplicar esta historia recuerda que cada quien tiene su propio proceso y a cada uno pudiera aplicar una historia diferente ok entonces por eso les voy les voy diciendo varias historias con lo que veo aquí en las cartas para que conectar con la mayor cantidad de gente posible incluso pudiera haber personas que que no van a conectar nada con esta lectura y es porque están en otra frecuencia en otra vibración ok y está totalmente bien ok están en otra energía que nos está reflejando aquí y está bien para esas personas les recomendaría como dije al principio del video que vieran su signo ascendente su signo lunar a ver si conectan mejor con esa energía ok entonces mucho cuidado con la energía del diablo mucho cuidado con los placeres con los vicios mucho cuidado con los engaños con los proyectos nuevos con las personas nuevas que llegan a tu vida porque pueden ser engañosas disfruta de los placeres pero mucho cuidado de no generar vicios o no generar adicciones trata de mantener siempre el equilibrio sobre todo el equilibrio mental y emocional ok y si llegan noticias llegan proyectos llegan cuestiones de dinero a ti trata de checarlos trata de verlos bien analizarlos bien de que no vayan a tener algo fuera de la ley porque si no te puedes meter en problemas ok entonces por lo demás te lo vas a estar pasando muy bien porque te dije tienes el el 9 de copas y el 2 de oros nos habla de búsqueda de un equilibrio nos habla de abundancia de dinero de comida de placeres de de fiesta ok de celebraciones porque has alcanzado ciertas ciertas metas ok hasta aquí el video espero te haya gustado si te ha gustado dale like y suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego